¡Vamos! ¡Llega! ¡Venga! ¡Cresce a cerca! ¡Cresce a cerca! ¡Vamos viejos! ¡Vamos! ¡Ven wir ahora! ¡Dale! 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 ¡Vienen ahí, vienen ahí! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alaronga! ¡Alaronga! ¡Suscríbete! ¡Alaronga! ¡Ah,Uy! ¡Alaronga! ¡Así! ¡Alaronga! ¡Alaronga! ¡Explendente! ¡Fuérate! 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 ¡Adiós! ¡Dale! 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 ¡Golanna! ¡De primera, con par, y para arriba! ¡¿Quito? ¿Quito? ¿Quito de la mitad? ¿Quito de la mitad? ¡Saluda! ¡Falça! ¡Por qué tanto lujo! ¡De primera! La pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré del primero. Sabiendo que soy un guerrero, mis espadas me dieron la raza en la balde que pasa. Empiezo a perder en mi casa, y todo el mundo cambió. ¡Cuál es la bestia del mundo, no lo decí, lo que quiero. Versido el cabrón con las barras en mi corazón, asustado, me miré por kero. Las manos hacia hoy y en mi pierna, en mi pacto se entera. ¡Sí, bien! ¡Gracias! Nos encontramos con don César Contreras, el jugador multiliga del partido, hombre de Cuchipuy. Cuéntanos César, ¿qué te pareció el encuentro? Bueno, fue un encuentro muy difícil ya que con Pencaue nosotros habíamos ganado uno y perdido uno. Es un equipo muy aquerrido y ahora supimos manejar el partido ya que en cancha grande nosotros sabemos manejar mejor el ritmo del partido. Cuéntanos César, ¿qué te pareció a lo largo de este campeonato? Muy bueno, muy competitivo y a la vez para la gente que solamente juega el día sábado le sirve mucho. ¿Qué se siente ser campeón? Bueno, es una alegría muy grande, nunca había sido campeón, tengo 38, 3 años ya jugando acá y primera vez que salgo campeón de la liga. Un muy buen grupo y le agradezco mucho a Cuchipuy. Cuéntanos César, ¿este triunfo es para alguien en especial? Para la gente de Cuchipuy que nos acompañó siempre, para ellos. Ya César, te tenemos un premio, esta medalla al jugador multiliga. Muchas gracias César. De nada, gracias a ustedes. Bueno, nos encontramos con Don Efraín Campos, el presidente de la liga señor. Cuéntenos Don Efraín, ¿qué le pareció esta liga? Bueno, excelente el nivel que mostraron todos los equipos y estoy muy agradecido porque hoy día una tarde deportiva espectacular. Todos los equipos se la jugaron. Además que es un campeonato que lo tenemos durante todo el año. Manejamos una cantidad impresionante de equipos y todos están preocupados del día sábado de poder jugar. Nosotros, como equipo, yo represento a Migos Peumo. Terminamos cuarto. Eso no quiere decir que voy a encontrar la liga mala. Pero no, son las cosas y hay equipos mejores. Y los partidos se juegan y uno siempre está atento a que todo funcione bien. Me alegro por Cuchupuy, me alegro por Pencaue. Dieron un espectáculo. Fue un partido bien jugado y realmente Cuchupuy se merece ser campeón. ¿Qué espera para la próxima temporada, Don César? Miren, la próxima temporada nosotros estamos manejando el sistema de campeonatos. Seguramente hay varios equipos que quieren participar de nuevo en la liga. Nosotros tenemos en este momento 20 equipos. El año pasado tuvimos 24. Pero de esos 24 quieren volver. Quieren volver porque es una liga seria. Paso el aviso que nosotros ahora logramos tener con ayuda de la municipalidad. El señor alcalde nos pasó una sede social que está en el parque. Es la sede que antiguamente tenía el Club de Pesca y Casa. Que estaba en muy malas condiciones. Pero nosotros necesitábamos una parte donde nosotros poder juntarnos y no tener que andar en los bomberos, en el fortín, en distintas partes. Y nosotros invertimos, la estamos arreglando. Y también ese es un logro. Es un logro de todos porque las lucas que se ponen son de todos los clubes. ¿Me entiendes? Entonces, no es solamente de la directiva de ese club, de los delegados. Esa sede es de todo el que la quiera ocupar, perteneciente a la liga. Entonces, esa es la gracia que nosotros estamos buscando un bien común para que lo puedan ocupar todos. Bueno, muchas gracias, don Efraín. Que le vaya muy bien. Adiós.